Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas sean a Catarsis 22, este espacio directamente desde los foros totalmente en vivo de Canal 22, donde nosotros, junto con ustedes, desmenuzamos, discutimos, a veces disentimos sobre los tópicos en tendencia que hay en las diferentes redes sociales esta semana, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, donde para eso tenemos nuestras redes sociales, donde ustedes pueden, ya sea que nos estén viendo desde casa, a través de la señal abierta o la señal de Canal 22 Internacional en los Estados Unidos, pueden escribirnos a nuestro WhatsApp 5514186000 y mandarnos un WhatsApp que me mandan inmediatamente mismo a mi teléfono, aquí que está aquí conmigo, o si nos están viendo por Facebook Live, TikTok Live o YouTube Live, en las cajas de comentarios, nuestra gente va recabando sus comentarios y mandándolos también en tiempo real, también pueden utilizar el hashtag HagoCatarsis desde Twitter, y bueno, antes de que les siga yo contando más de nuestro programa y de nuestras redes sociales que ustedes ya conocen, estamos ya en los últimos capítulos de esta cuarta temporada y hasta de hoy tenemos un invitadazo, es quien capitanea una de las bandas seminales del rock mexicano, tienen un sonido único que ha creado un movimiento que ha impactado primero desde la Ciudad de México, pero para después correr a Centroamérica, al norte, a los Estados Unidos, sobre todo con un sonido distintivo que ha fusionado, géneros de lo popular, géneros de lo que se oye en el barrio, pero transformándolos a través del lenguaje de sus letras, de su música, de sus arreglos, para volverse una voz única y definitivamente legendaria dentro del rock de nuestro país. Con 7 millones de discos vendidos en México, Centroamérica y Estados Unidos, está aquí con nosotros Luis Álvarez, el Aragán, ¡un aplauso por favor! Pedro, ¿cómo estás Pedro? ¿Cómo estás? Cuando menos rogándole a Dios que no diga yo barbaridades, que no me competen del rock. Claro, somos una banda de rock auténticos, sí, del barrio, dijiste lo correcto, está perfecto. Y más que correcto que estés aquí con nosotros, mi querido Luis, porque además tenemos mucha cosa que hablar. Vamos a echar el chisme un ratito. Sabroso, porque vamos a hablar, sabroso pero intenso, porque vamos a hablar de la Guardia Nacional y el... Ah, les tengo miedo, ellos les tengo miedo. Hace usted, Viveria Frey ya lo dijo Goldijón, vamos a hablar de la reforma electoral que sube a nuestro trending top de esta semana, vamos a hablar de Gatel, vamos a hablar de Telmex, vamos a tener una sección exclusiva en línea, pero para eso está Luis Álvarez, el Aragán, y esto es Catarsis 22. En este programa no sucede, en este programa suceden muchas cosas, mi estimado. Ya no sé si decirte Aragán, porque sé que es un insulto, pero es con amor, es que estoy con una leyenda del rock de nuestra generación. ¿Soy leyenda? ¿Crees que sea leyenda? Pues fíjate que toda la gente que nos asocibe en nuestras redes sociales, así describe Aragán y compañía. Hay veces que me dicen eso, la otra vez mi mujer me dijo, oye, estoy con una leyenda, le dije, bueno, más o menos ahí. ¡Maso! ¡Maso, maso! A la hora de ir al súper, ¿quién sabe? Está con un trabajador, realmente no un Aragán, una persona que ha trabajado, que hemos estado tocando en miles de ventas, por aquí y por allá, desde el inicio del Aragán, ya 32. 32 años, vamos a hablar al ratito de eso, a los 32 años en el Auditorio Nacional. También nos festejamos ahí, estuvo de... Este, pero, pero, pero no nos adelantemos, no adelantemos al brisa, luego piensan que damos al vasos así, como el del secretario de Gobernación en este programa y nosotros seríamos incapaces, pero entremos en materia. Oye, ¿qué voz tan rica tienes? Oiga, es que luego la gente... Aterciopelada. Aterciopelada, luego dicen que soy como la heredera de Julie Andrews, pero no se lo creas a nadie. Billy Holiday. Billy Holiday. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que hay más maldad y veneno en mis venas que Julie Andrews, pero quien no lo sepa, somente a Spotify, oigan mis discos, es que estábamos echándonos un pequeño palomacito aquí, el maestro y yo. Antes de entrar en materia para abrir boca, oiga, a ver, que tenemos el hashtag Tercera Guerra Mundial, con este tuit que tenemos de la jornada, porque el ministro de asuntos... Si tengo aquí yo a Luis Álvarez, ¿cómo no lo voy a aprovechar? El ministro de asuntos exteriores ruso, Sergey Lavrov, dejó en claro esta semana el riesgo real de una Tercera Guerra Mundial, pues considera al total de la OTAN como una postura de oposición a su país y reprochó el envío de armas norteamericanas a Ucrania. Tenemos también de Aristegui Noticias, y aquí ya es donde se empieza a poner como coqueto el asunto. Justamente se consideró que era como un poco una bravuconada para ver si se atajaba las sanciones económicas que está recibiendo Rusia por parte de todo el planeta, pero ya China, justamente por eso tenemos el tuit de Aristegui Noticias... Ya se abrió. Qué bueno, qué bueno. Exacto, y sin ese apoyo ya está como más difícil... Se le puede caer el teatro, ¿no? Digamos que sí, porque ellos lo que dicen es que le apuestan al diálogo y quieren evitar que el conflicto escale. Esto es en voz de Wang Wenbin, ministro de Asuntos Exteriores chino. ¿Qué tanto está jugando un papel las redes sociales, Luis, en esta percepción que... Ojo, no en sí el conflicto, porque el conflicto es terrible, hemos tenido aquí ya la nota de los... ...de los 400 días cuerpos que quedaron estando todavía presente el ejército ruso en Ucrania, pero ¿qué tanto está jugando estas percepciones que se generan con la viralidad de hashtags como este en el miedo de la gente? Pues la gente está temerosa. Yo cuando inició este conflicto de Rusia, sentí desesperanza, sentí una especie de miedito de lo que puede venir. Claro. La guerra es para locos. Sin duda. Imagínate seres humanos matando a seres humanos. Exacto. Es increíble eso. Pero ha existido siempre, toda la vida y ha sido lo mismo. Pero esperemos que no pase a más, que se abra el diálogo. Exacto. Pero sí la gente está temerosa. Yo percibo eso. Sí, claro. Y se ve en las redes sociales. También una de las cosas que estamos viendo mucho en redes sociales, y me gustaría también tu opinión, estimado Luis, es que en este caso, el caso del conflicto de Ucrania, está más detonado por asuntos económicos, porque además venimos también del coletazo económico de la pandemia. ¿Qué tanto el asunto de Rusia con Ucrania está más obedeciendo al bolsillo, en este caso de Putin, y de los intereses, por el otro lado, de la industria del armamento, que es lo que más varo deja? Claro. Las guerras se inventan para la venta de armas también. Claro. Entonces, negociazo de los Estados Unidos, negociazo de los países desarrollados. Claro. Definitivamente se trata de inventar conflictos donde no los hay, y de inventar guerras donde no las hay. Tratando de, decía Naum Chomsky, no en estas palabras, pero tratando de que sea además en estos sitios como alejados, donde salpique menos a los intereses justamente de estos grandes capitales. Claro. ¿No? Claro, claro. Oye, hablando de lo que ya tenemos saludos, de Luis Salazar. No me digas. Es mi compositor favorito, escucho sus canciones. Mi tocayo. Tengo uso de memoria, el mejor. Lázaro Melgoza, buenas tardes. Rogelio García Hernández, desde el Estado de México, desde TikTok. Miguel 012, hola, saludos desde Guadalajara. 19, Leinao. Luis Álvarez, saludos desde Cuernavaca. Saludos. Antonio Altamirano, que vive el rock nacional. Saludos a ti, Pedro, y al gran invitado del Aragán. Bepe Luz, excelente cantautor. Felicidades por tan invitado de lujo. Te digo, Tania Sirena, mi adolescencia se seachera, está marcada por las rolas del Aragán. Sus primeras chelas. Oiga usted. Sí, 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 sus primeras chelas. Un profe comunista de Historia Universal nos ponía su música para hacer análisis. Ah, no me digas. Oye, eso es un honor, es increíble. Oiga usted. Yo nada más soy un humilde compositor, un cantor de las cosas que pasan. Es una de las cosas que estoy disfrutando mucho de tenerte aquí con nosotros en Catarsis 22, que siempre hay también esta percepción del rock donde justamente de estar como distanciados del mundano al ruido, o de estar como muy metidos en su cabeza, en el toquín, en el circuito del rock. Y una de las cosas que me parece maravilloso de la música de Aragán es que están conectados siempre con la realidad, con la gente. Sí, somos una banda que, este movimiento de rock mexicano, hay un movimiento auténtico que surge del barrio. Sí. Y que se convierte en el rock nacional y que platicamos de las cosas que suceden en las calles. Somos los juglares de alguna manera de la historia de nuestro barrio, de nuestro país. Claro. Y esto nos lleva a otros países donde sucede prácticamente lo mismo. Claro. Y eso nos hace un espejo universal. Es un espejo, sí. Entrar a nuestra siguiente efeméride, que lo estamos platicando antes, entrar ahorita cuadro, con el hashtag Guardia Nacional y Guanajuato, con este tuit de proceso, que en el contexto te está yo platicando de una persecución este miércoles pasado, que aún no ha sido esclarecido por qué se dio esta persecución, murió un estudiante de agronomía de la Universidad de Guanajuato y otra alumna que la acompañaba resultó gravemente herida, ambos por un elemento de la Guardia Nacional, que fue después asegurado justamente por otros activos de la Guardia Nacional. De esto ya tenemos el tuit del gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo, el gobernador de la entidad, que condenó enérgicamente a los hechos, corroborando que hubo uso desproporcionado de la fuerza pública por elementos de la Guardia Nacional. No me digas. ¿Y se le salió la bala o qué sucedió? Pues están justamente averiguando, ahorita quiero lamentablemente llegar a eso, porque hablábamos también antes de entrar a cuadro de esta canción de ustedes, él no lo mató. Él no lo mató. Este abuso sistemático de la fuerza excesiva hacia la gente joven, que no es de este sexenio, que no es de ahorita, sino que es desde los 68. Es un problema, yo creo que, no solamente de México. Es correcto. En Estados Unidos sucede, en todas partes del mundo. En Francia. En todas partes del mundo. Es un problema de la humanidad, el abuso de los fuertes hacia los débiles. Y desgraciadamente, no solamente en México, en todos lados, pues, ¿quién quiere ser policía? Claro. Algunos. No digo que todos, porque yo conozco policías muy honorables, muy chidos, correctos. Correcto. Pero desgraciadamente hay algunos que fueron los abusivos de su salón de clase, fueron los gandallas de la cuadra. Exacto. Aspiran a ser policías para tener más poder. Exacto. No para cumplir con la ley. Sí, sino para tener permiso para aportar un arma. De hecho, efectivamente. Escríbanos, ya saben, a las cajas de comentarios de Facebook Live, TikTok Live, YouTube Live, o utilizando el hashtag AgocatarsisCon, o escríbanos al WhatsApp 5514186000, para que nos digan qué opinan sobre este caso del elemento en activo de la Guardia Nacional, en el caso de este alumno de Guanajuato, y por supuesto también sobre el tema de Rusia y de Sergey Lavrov, y esta amenaza, que es una amenaza al planeta Tierra entero, sobre una Tercera Guerra Mundial. Claro. Ahorita que regresemos del corte, mi estimado Luis, me gustaría decirte en qué va este asunto, porque resulta ser que este fin de semana liberaron sin cargos al elemento de la Guardia Nacional que mató a este muchacho, Ángel Yael, pero tómenos un descansito, porque esto está como... Deja que se me pase el coraje. Esto está como denso, y ya que estamos en densitudes, pues en la CONADE tampoco hacen malos quesos, fíjate. Tenemos nuestro periódico de la semana con Luis Álvarez El Aragán, y regresamos a Catarsis 22. Así es, mi querido Puerco Rodríguez. Aquí, en el periódico de la semana de esta semana, nada más y nada menos que la CONADE, dirigida por Ana Gabriela Guevara, anunció un recorte básicamente brutal a todos los atletas y sus becas que no calificaron para Tokio 2020, habiendo reducciones incluso desde 104 mil pesos mensuales a 6 mil pesos mensuales. Eso es lo que descubrimos ahora en la actual CONADE. Si tú no das resultados con medallas, o sea, si no, así es, puerco, si no hay medallero, no hay beca. Y entonces, si no hay beca, ¿cómo entrenan para calificar? Así que, si hay dudas de este tipo de qué es lo que tendría que estar haciendo la CONADE, ya lo saben, suéltenselo a la Gabriela Guevara o al puerco. ¡Ah, sí! Catarsis 22. Y mira, tú lo decías, bien lo decías tú en la canción de Aragán, él no la mató, que quien mata a estos jóvenes de repente es el sistema. Sí, claro. Hay un individuo responsable. Sus padres, sus amigos, la necesidad, qué sé yo, el sistema de vida, sí. Exacto. Y en este caso, el proceso viciado de la fiscalía, porque lo que justamente tenemos el tuit, ahorita les vamos a platicar de lo de la CONADE, no crean que se me está olvidando, seguimos aquí con Luis Álvarez de Aragán y compañía aquí con nosotros, pero regálenme por favor el tuit de este que tenemos de Milenio, donde efectivamente te lo estaba platicando yo ahorita, hablando de la sistematización, de la violencia y de la, la impunidad es una manera de violencia, pues el que no castigues al culpable es una manera de violencia. No hacer nada es un acto de violencia. Absolutamente. Y liberan a este elemento de la Guardia Nacional acusado de asesinar a Ángel Yael bajo el tecnicismo y tenemos el tuit del rector de la Universidad de Guanajuato que está exigiendo justicia y rigor en la investigación porque la FGR puso como tentativa de homicidio el delito que se le imputaba a este individuo, pero si el muchacho murió, pues cuál tentativa. No, fue un homicidio consumado. Exacto. Sí, fue un homicidio. En el caso de la chica que sigue todavía muy grave. Eso sería tentativa. Exacto. Pero de esto ha hablado Aragán, pues de que finalmente es un sistema que necesitamos todos entrarle al todo a modificar, cada quien como desde su trinchera, ¿no? Claro, o sea, este, como dicen, pues la justicia solamente llega para los pobres porque los ricos la compran. Entonces, pero, sí debe de haber una eficacia, más eficacia en el cumplimiento de la justicia en México. Y sobre todo transparencia también en los motivos atrás de los procesos. Un poco lo que veamos ahorita en la nota de la CONADE, donde de repente ahora vamos a empezar a medir a los deportistas por meritocracia. Te doy tu beca para que te prepares si me traes medallas, si no, no te doy nada. Y bueno, ¿y cómo te vas a preparar? O sea, ¿cómo está la cosa? Dame un micrófono para cantar. Exacto. Si no lo tengo, no puedo. Exacto. Y necesitas bafles, y necesitas tu bajo, necesitas tu guitarra. Y te demuestro qué puedo hacer en el escenario. Exacto. Y tendrás que pagar eventualmente al laudero para que te cambien las cuerdas. O sea, si de repente, pensemos que no, pero el rodillazo a la caja de la lira. Claro. Y necesitas un contexto pues de recursos para eso. Efectivamente. Sí, lo mismo pasa en la música de alguna manera. Claro. Aquí somos bandas o en mi caso, pues no, no este, no fui a la escuela de música, pero me las, las chiflo que es importante. Mira, ahí vamos chiflando con tú y yo. Vamos chiflando. Exactamente. No nos vayamos a ir a chiflar. No, eso es hasta el quinto bloque. Hasta el quinto. Ricardo Pacífico Álvarez López, saludos cordiales, muchísimas gracias. Marco Luna, saludos desde Tlaxcala, LKS, un saludo a Leticia, nací y crecí con ustedes. Susel Gómez Sánchez, vivimos en uno de los países más corruptos, pero la luz y la verdad siempre triunfan, confiemos. Qué bonito. Fabi Leiva, es que el terror e incertidumbre también son armas de guerra y también inclinan la balanza. Es que efectivamente lo que decíamos, se está regresando a lo de Rusia, provocar terror en las redes sociales también es una manera ya, es una herramienta política, ¿no? Claro, claro, la gente paniqueada, la gente empieza a enfermar, empiezan a enfermar a la sociedad desde antes. Absolutamente, tenemos a Gabriel Chamagol, saludos a Luis Álvarez desde Tamazunchale, de parte de su amigo Félix Gabriel. Órale. Ese es un saludo específico. Gabriel, te mandamos saludos. Arita Mendoza, hola, soy Araceli y hoy es mi onomástico. Un aplauso para Arita Mendoza, por favor, qué bueno programa y con el Aran mucho mejor desde Villahermosa, Tabasco. Oye, no voy a tener, vamos a la siguiente nota porque tú ya, me late. Toda tu banda está aquí, ya vieron que si me escriben, si llegan aquí en Tiempo Rale, no hay nada filtrado, con la censura. Conéctense, conéctense, por favor. Tenemos todos los jueves un tuit que se lanza desde la cuenta de Canal 22, donde ustedes son quienes votan por el trending topic principal, los escogemos por el número de impresiones que tienen aquí, como pueden notar, ganó la reforma electoral. Bueno, voy a echar de volada, mi estimado, no por hacerlo menos, sino porque me interesan como tus puntos de vista, tenemos el tuit de proceso donde el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, presentó en lo general los lineamientos de esta iniciativa enviada por el presidente Núñez Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados. Tenemos este tuit de MX porque así lo que yo les voy a decir lo tenemos también por escrito. Se avienta de una vez el DMX, por favor, Diego. Propone, así como en lo general, reducir diputados plurinominales de 500 a 300, eliminar senadores plurinominales de 128 a 96 senadores en total, o sea, con lo que ganan pues es un ahorrote de valor, menor número de consejeros electorales y que ahora sean seleccionados por voto popular, no por acuerdo entre los partidos. Ok. Y reduce el presupuesto de los partidos. ¿Tú cómo ves, justamente hablando de, cuando hablamos del sistema y de la violencia en el sistema, pues no volvemos a ver que el sistema son estas personas. Que tengamos menos gente que nos cueste menos barro, pues como de entrada suena bien, ¿no? Sí, bueno, si esto va a beneficiar al pueblo. Exacto. Si beneficia al pueblo, pues yo creo que está bien. si ese dinero se va a educación, por ejemplo, para los deportistas también, para que se preparen. A salud. Exactamente, a salud, a todo esto. Protección de las mujeres. Está chido, está chido. Porque tenemos una serie de cuentas pendientes y sobre todo que se está hablando de los senadores y diputados plurinominales, que esos se designan desde adentro de los partidos. Ajá. O sea, esos nadie votó, literal, nadie votó por ellos. Están designados ya. Exacto. Entonces, yo creo que en ese sentido, o sea, hay como estas aristas de la iniciativa que están siendo como muy, porque además ya sabes, ni de una vez mis queridos tirios y terroianos que nos siguen aquí en Catarsis 22, no voy a entrar en eso porque hay voces a favor y voces en contra como toda iniciativa de reforma y toda iniciativa que viene de presidencia más y me gusta la vida tranquila. Pero estaría chido que entrara hasta el 2030, ¿no? Exacto. En las siguientes elecciones. Sería como interesante. No, no estas las que vienen, no las del 24, las del 30. Las del 30, porque además es que justamente ahí viene el mollo collo de este asunto, mi estimado Luis. ¿Qué es lo que está discutiendo todo el mundo? Tenemos el tuit de Animal Político. Acuérdense que nos pueden escribir de una vez sus comentarios de qué piensan sobre este tema de la reforma electoral para que lo platiquemos aquí con Luis. Que uno de los temas polémicos justamente está la sustitución del actual órgano electoral, el INE, para dar paso al Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, así como eliminar las OPLES, que son los organismos públicos locales y tribunales electorales locales de los estados. O sea, donde ya todo lo que pasa en los estados, todo se concentraría en un solo órgano federal. Ok. Pues, ¿qué hay que...? Es que... Ahí está la cosa. Es que ahí está el... Está raro ya. Ahí es donde... Mira, más que raro, yo lo que... Hay quienes dicen que es un retroceso, que normalmente este tipo de iniciativas lo propone la oposición al gobierno, no a este. O sea, el gobierno... Son 30... Es la primera iniciativa de reforma en materia electoral, que ahora se ha como suavizado diciendo que es una reforma en términos de economizar la democracia, de ser la más barata. Exacto. Porque también se está planteando que eso ya en la gran mayoría de los países sucede, el voto electrónico, ¿no? Que efectivamente es mucho... No cuesta papel. Más fácil, directo y más... Pues certero, ¿no? También. Y más auditable. Exacto. ¿No? Por ejemplo, toda la parte del voto electrónico todo el mundo está así como de sí, órale, ya, vamos tarde. Pero el asunto es la remoción del INE para crear este nuevo instituto que incluye consultas o si el asunto sería modernizar el INE y fiscalizarlo. Yo creo que por ahí sería la tendencia, ¿no? Modernizarlo. Modernizarlo. Que yo creo que la iniciativa de que se vote por los, ¿cómo se llama? Los magistrados electorales sí sería, o sea, que sea una por los consejeros electorales. Que sea, no eran votados por la gente y no en una componente allí en... Eso estaría muy bien. Eso sí está muy chido. porque serían representantes auténticos del pueblo. Exacto. Y que finalmente obedecerían más a los intereses... Ahora, a los intereses de quienes los votan, pero también, perdón a la gente de Morelos, los quiero mucho, pero también votaron por Cuauhtémoc Blanco. Pues es que les gusta el fútbol. Exacto. O andan votando también por Federica Quijano para diputada. No, hombre, pues a estas alturas me voy a postular. Ahí está, ahí está, exacto. Mínimo para senador. Aragán for president. Ya, mañana. Díganos qué opinan del Aragán para senador. Nos gusta el Aragán para senador. Mínimo un puesto por ahí, no sé. Me gustaría ser el secretario de, no sé, de ecología, por ejemplo, en un puesto de ecología. Andy. Va a saber cuántos carros te voy a retirar de circulación. Oiga usted, yo te voy a decir una cosa, fíjate que sin ánimo de golear a nuestra secretaria de Cultura, de la cual formamos parte aquí en Canal 22, pero de repente se le también viene, que es un poco el caso de nuestra actual secretaria de Cultura, alguien que sí conoce y que se ha tenido, o sea, que no viene de la elite, ¿no? Que eso, si bien te puede dar un bagaje, pero también te puede dar una gran desconexión de la realidad de lo que necesita. Por ejemplo, hay muchísimas comunidades fuera de lo que es el centro geográfico de la Ciudad de México, fíjate que específico, fuera de eso la cultura no permea y no salpica para todos lados o no se entiende, por ejemplo, que era lo que hablamos antes del programa, el rock mexicano como una pieza clave de nuestra cultura contemporánea. Claro, sí, y lo forma, forma parte de una expresión. Tenemos una forma muy, muy particular de cantar, de vestir, de bailar. El mexicano tiene su propia forma, su propio estilo y de las cosas que hablamos también. Exacto. Entonces, de pronto, pues no se da, no se da mucha apertura. Exacto. Sin embargo, existe. Exacto, de repente yo recuerdo casos como el Mijis, que lamentablemente ya no está con nosotros, pero este diputado del norte, que justamente era, fue, bueno, fue parte del movimiento, bueno, acá les dicen pandillas, pero ya son los cholos, en el norte, ¿no? y venía de los movimientos urbanos duro y pasó un poco ahí a partir de conocer casos y empezar a conocer su barrio, se dio cuenta que había que, que él tenía que entrar al cambio, ¿no? ¿Qué tanto la banda del barrio tendría que entender que le tiene que entrar a los procesos, a procesos como este, como opinar sobre la reforma electoral? En la calle conoces la vida y yo creo que a través de la educación también, la banda podría tener, informarse sobre todo, informarse de lo que está sucediendo y ser políticamente conscientes. Y políticamente activos, incluso si no, si decides no votar es porque es una decisión y no por indolencia, ¿de acuerdo? Sí, ya es una decisión ya por convicción. Exacto. Sí. O sea, pero cuando hay una convicción ya estás siendo participativo. Claro. Cuando estás en discrepancia con un partido, con un candidato y entonces decides o no, o abstenerte, etcétera, pero ya hay un ejercicio consciente pues. Sí, que seas consciente de eso, no nada más lo hagas porque dices no voy a votar y... Inercia. Por inercia, porque los demás dicen, yo creo que debes de conocer las diferentes propuestas políticas que hay. Absolutamente. Y ser consciente y saber si lo vas a hacer o no lo vas a hacer. Exactamente. Hace poco fuimos a Argentina, bueno, hace un poquito y yo toda la banda de allá la vi muy, muy política, con un pensamiento muy consciente de la política de su país, platicabas en cualquier taxi, en cualquier reunión y todos te hablaban de política. Claro, o sea, están como empapados y están entrando... Están muy empapados. Entrenle también a las iniciativas de presupuesto participativo de sus colonias. Les recordamos que tenemos nuestro tip y nuestras redes sociales a las cuales pueden escribir en todo momento utilizando el hashtag Agua Catarsis Con. Regálenme mis redes, por favor, porque tenemos también mi TikTok donde se pueden asomar y pueden encontrar más tips, por supuesto, de salud emocional como el que vamos a tener ahorita porque hoy 2 de mayo, hoy, 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 no, como Fox no. ¿Qué día es? Hoy 2 de mayo, hoy 2 de mayo, Día Internacional contra el Acoso Escolar o Bullying, tenemos este tip para que reconozcan los signos de si un menor de su entorno está siendo acosado o acosada. Regresamos a Catarsis 22. ¿Cómo saber si un niño es víctima de bullying? Cuando hablamos de los niños de nuestro entorno, no solo nuestros hijos, nuestros sobrinos, los amigos de nuestros hijos o acaso hijos de nuestros vecinos, ¿cómo saber si están siendo víctimas de bullying, de acoso, de agresión? Muchas veces por vergüenza o por temor a consecuencias de los niños que ejercen bullying, estos niños de nuestro entorno no nos dicen la verdad o no se atreven a verbalizarlo. Entonces, es cuestión de nosotros los adultos de encontrar señales. Aquí, les indicamos 5. 1. No quieren asistir a clase. Empiezan a inventar malestares para no asistir a la escuela. Aquí de lo que se trata es de que les demos la confianza y nos acerquemos a ellos de manera sutil y amable para que se animen a expresarse, a decir, ¿qué les incomoda? ¿qué les está pasando? ¿y qué los hace sentir mal para no ir al colegio? Cambios de comportamiento. Se empiezan a poner nerviosos a la hora de ir a la escuela. Los podemos ver con cambios de humor o incluso estar tristes. Y dejan de comunicarse con los miembros de la familia con los que usualmente tienen contacto o incluso con sus propios amigos. Tres, pueden sufrir ataques de ira, violencia o verse muy irritables. Esto luego es particularmente difícil de distinguir entre adolescentes donde estas características son naturales de la edad, pero cuando notemos algunos ataques o arranques diferentes de los que su personalidad normalmente presenta, es posible que estén siendo agredidos. Cuatro, pierden material escolar o prendas de ropa. Normalmente los acosadores utilizan estas técnicas para intimidar, quitándoles cosas, aventándose a los otros compañeros y entonces por vergüenza los niños o niñas ya no traen estas cosas a casa. Cuando vean faltantes y no hay una explicación clara de por qué los pierden, ojo, este es un R-flag. Cinco, piden dinero en casa. El chantaje económico es uno de los recursos más frecuentes en los acosadores y entonces los niños empiezan a pedir dinero distinto a sus hábitos de consumo personal y no logran justificar para qué lo están pidiendo. Eso es una gran señal de alarma porque seguramente otros niños acosadores se los están quitando. Nunca hay que subestimar estas señales de posible acoso. Es mejor fomentar la idea de seguridad del niño para comunicarse y saber que nunca está solo y que siempre será escuchado y mantener comunicación estrecha con maestros y con directivos de las escuelas fuera de los requerimientos académicos de clase. Porque solo así podemos proteger a los niños de nuestro entorno incluso a veces no solo de adultos sino de otros niños. ¿Has notado que un niño o niña de tu entorno tiene estas conductas o a lo mejor tú las viviste? Déjanos un comentario. Catarsis 22. Podemos más o menos informar a los niños de hoy qué sucedió con nosotros para que identifiquen cuando están siendo agredidos y masacrados. Y sobre todo que decíamos que sientan que no están solos. A mí me ha pasado por ejemplo con sobrinos o con hijos de amigos que de repente cuando tú cuentas que a ti te bulearon de chavito... Aguantábamos varas. Exacto. Pero tú sales en la tele y en el escenario y cantas y dices sí, pero cuando estaba yo de tu edad no faltó el que me quitó el dinero el que tal, 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 y que justo... Te agarraban a ligazos. No, a ti te iba bien. A mí me agarraban pero de bola de básquetbol. No me digas. No, 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 yo sí, ahora sí que yo sí la pasé sin clemencia. Pero el asunto sería entonces ese, cómo conectarnos mejor con los niños de nuestro entorno que nos hablen. Comunicación, comunicación es caminar con ellos, platicar. ¿Tú alguna vez has dado clínicas de música para chavitos? No, no las he dado. Eso estaría chido, ¿no? Pero he ido a, a veces a pláticas para secundarias o prepas. Eventualmente lo he hecho y pues platicándoles mi historia de vida, todo lo que he pasado y este, a través de mi experiencia pues enseñarles algo. Claro. Hay una comunicación entre los chavos y me preguntan cosas y de ahí se desglosan muchos temas y sobre la prevención de los vicios y todo esto, ¿no? De las adicciones. Mira, de alguna manera justamente hace ratito que tú estabas diciéndole a la banda que nos ve tanto en la escena abierta como en los lives, este, infórmense, conozcan. Muchas veces no tienen alguien como tú, un músico que admiren una banda que siguen, que de repente le diga, sí, o sea, el rock está súper chido, pero también échale un ojo para este otro lado. Claro. ¿No? Claro, sí, los chavitos, los niños que nos van a ver te toman como un ídolo, ¿no? Claro. Entonces muchas veces repiten lo que tú haces también. Exacto. Y ahí es donde uno puede darles un consejo. Sembrarles una idea. Sembrarles una idea exactamente, positiva obviamente, claro, no destructiva. Y los chavitos, ¿qué crees? Que sí te hacen caso. ¿Sí? ¿Cómo no? Sí, sí, toman tu experiencia como un consejo de vida. Como un modelo seguir. Y uno no sabe de repente la huella que puedes dejar con un solo comentario. Rabelo, pues ya tuvieron la oportunidad y no calificaron, otra la podrá aprovechar. Ah, está hablando sobre las becas de la CONADE. A ver, ojo, lo que pasa es que no es que le quiten a uno la beca y se la den a otro, es que les quitaron el presupuesto para todo mundo. O sea, se la quitaron a los que no calificaron y ya no hay para nadie más. Ese es el tema, mi estimado Rabelo. ¿De cuánto a cuánto? Hubo algunas de 104 mil pesos a 6 mil pesos. Ni para los camiones. Exacto. Hubo algunas que desaparecieron y hubo algunas pocas que a partir del medallero se les incrementó ligeramente. Sobre todo en el fútbol, como que sí privilegiaron esa disciplina. ¿Quién sabe por qué? Claro. ¿Quién sabe por qué en específico? Maricha González. No pueden culpar a una corporación nueva y ojalá se haga la investigación para cualquier injusticia, pero hay que investigar primero, efectivamente, ojo, por eso partimos de la nota aquí con nosotros de que todavía no se esclarece el motivo de la persecución donde este elemento de la Guardia Nacional disparó contra Ángel Yael y su acompañante. Pero el asunto es que por lo pronto ya busquen, ahí está el tuit de Mileno y de Proceso y de Aristegui, de que ya a este elemento lo soltaron. Entonces, justamente lo que está reclamando el rector de la Universidad de Guanajuato es que, esto que dice Maricha González, si nos pueden regalar el comentario estaría padrísimo, que se haga la investigación a sus últimas consecuencias. Aquí está el comentario. Estamos de acuerdo contigo. de agradecer. Pao Álvarez, excelente exponente del rock urbano, cantautor de tremendas letras, historias laberínticas de nuestra sociedad, del día a día, del diario Sufrir y Sentir, acompañado de excelentes acordes musicales. Me encanta. Emanuel Cedillo Álvarez, saludos para la banda de Tepoztlán Morelos. Saludos. Leca, Luis, por favor, mándame un saludo. Soy Leticia de Cuautitlán, Iscali. Leticia de Cuautitlán, te mandamos un abrazo y un beso. Ya me dice Adriana Brito que deje hablar más al invitado para que veas que de veras no censuramos nada. Y llegamos a nuestra sección Hola, ¿qué hace? Para ti, mi querida señorita Brito, lo vamos a dejar hablar. Fuiste parte de un documental que se llama Hecho en México. Hecho en México, sí. Cuéntame esa experiencia. Pues muy nutritiva, muy chida, muy padre porque pude meter una de mis canciones alternando con grandes figuras de la música en México. Se trataba como de mostrar la cultura musical, diferentes propuestas, y el nacionalismo también un poquito. Entonces me hace la invitación Meme de Café Tacuba. Ah, ok. Y le propongo la canción, la grabamos, hicimos el video, participamos en la película con los tucanes de Tijuana. ¿Eh? Sí, Tijuana. Los tucanes son de Tijuana. Son de Tijuana. Son de Tijuana. Ellos, con ellos, hicimos una que se llama Tan lejos de Dios. Órale. Nos quedó muy chida, Meme, realmente una persona muy creativa, una muy buena versión de mi rola. Y bueno, pues salió a la, en la pantalla grande, duró algunas semanas nada más. Este, la fui a ver tres veces. Ande usted, ande usted. Y después compré el video, lo compré en Estados Unidos, el video. Ok. La película. La compré en, en este, en, sí, en disco, ¿no? Y este, pues bien contento, quedé muy, muy contento, muy satisfecho con esa rola, que, que este, pues muestra un poquito mi pensar, acerca de, del imperialismo estadounidense y México. paradójico. Exacto. No deja de ser paradójico. Y justo en, y en este marco, donde eres parte de este, de este gran documental hecho en México, este año, en febrero, este, estudiaron en la Auditoria Nacional Celibando. Estuvimos ahí. 32 años de Aragán y Compañía, que desde, por ahí estábamos empezando ahí el programa. Sí, que eran, en realidad eran 30, pero me la cancelaron como tres veces por la pandemia. Iba a ser en abril, ajá. del 2000, luego la pasaron a junio, a septiembre, y luego para el otro año, y luego para el otro año, 2022. Y este, se hizo de, pues muy, de maravilla. La verdad tuvimos, eh, un recibimiento del público increíble. Se nos llenó. Más que merecido. Se nos llenó el lugar, este, muy emotivo. Sí. Fue, fue un encontronazo con nuestro público, pospandémico. Además, ¿no? Sí, todos querían salir, ya todos quieren salir, estar en las tocadas, y nos vimos otra vez las caras, estuvo muy chido, emocionante. Te podía decir que fue una tocada muy espiritual, muy bonita. Ya. Con invitados de lujo, eh. ¿A quién tuviste de invitados? Nada más a Alejandro Lora, el compadre Alejandro Lora. ¡Ande! ¿De qué? Rubén Albarrán, de Café Tacuba. Claro. Mi comadre Kenny, la de los eléctricos. Kenny es lo máximo. Ale de Triciclo Circus Band. Órale. Y muchos, muchos invitados. Ale Preiser estuvo aquí con nosotros. ¿Estuvo con ustedes? Qué chido. Sí. Y va a estar nuestro compadre Sergio Arau la semana. Sergio Arau en nuestro capítulo de cierre. Ah, ya lo dije. Ya, ya, ya. Ya soltó la sopa. Ya no fue sorpresa. El aragar aquí con nosotros, que nuestro invitado en el capítulo de cierre de esta cuarta temporada de Catarsis 22 va a ser efectivamente Sergio Arau la próxima semana. Van a cerrar con broche de oro. Oye, pues es que tengo que, es que el rock, el rock es la cultura contemporánea, y si no que le pregunten a Keith Richards, ¿no? No, definitivamente. El rock ya forma parte de la cultura mundial. Claro. El rock va a ser la música clásica en 300 años. Es correcto. La música clásica que escuchamos ahorita de Mozart, de todos ellos. Exactamente. Va a ser el rock and roll, The Beatles, Rolling Stones, el Aragán. El Aragán. Por favor, el Aragán y compañía. Lo chido de esto es que en este siglo pasado maravilloso se inventó la forma de cómo grabar, de cómo capturar la música y la voz. Y estamos viviendo en una época maravillosa porque... Incluso ahorita haciéndolo a distancia, ¿no? Nuestra voz va a llegar al futuro. Absolutamente. Y hablando de la voz que llega al futuro, están haciendo disco nuevo, tengo entendido. Estamos planeando el disco. Sí. Hemos estado grabando algunos sencillos, Robben Albarrán, Alex Lora con él no lo mató, Juanchi de Pericos. Wow. André Echeverry de A Terciopelados. Oiga, usted es que uno no se lo va a poder perder. Pero ya... Aburrida la vida, para que le echen un ojo por ahí. Y sacamos una canción que se llama Lobo. Ahorita tenemos una canción con mensaje ecológico. Bien. Bueno, estamos todo el tiempo trabajando algo, pero sí vamos a grabar un disco en este año. Ok. Como regalo, no sé, para diciembre, regalo de Navidad, por ahí estaremos. Hay conforme los tiempos, las agendas y los bichos nos vayan dejando. Sí, se viene la chamba, afortunadamente empezamos ya la gira. Oye, pues es que también se van, acaban de estar, de hecho tuvieron un toque en este fin de semana, ¿no? Estuvimos en Puebla, el sábado, domingo en Yecapixtla y el miércoles nos vamos a... Y no nos trajiste cecina, porque eres así. Híjole. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Para eso lo invité yo nada más. Nomás traje la cremita. Y ya me alburaron, señores y señores. ¡Anda es cierto! Y piensa que... Este no sabe que es un cabaret. No, no, yo jamás. Usted sería inca, pie, maestro. No, no, maestro, mis respetos. Pero en lo que sabemos si hay cremita o no hay cremita, Ángel Osvaldo Navas Ferrusca. Saludos desde Whisky Lucan y sin cremita desde el Estado de México. Saludos desde Naucalpan, Mago Frankie de Naucalpan. Fabi Leiva, ¿de qué privilegio vendrá Ana Gabriela Guevara que cree que el apoyo llega al deportista después de las medallas? Seguramente ella tuvo recursos para entrenar 10 años antes de sus medallas. No me digas. Justamente lo que tú decías. Carolina, seguro harías un buen trabajo estando tú como senador. Ya te están apoyando para tu candidatura. Bueno, por favor, me voy a lanzar, me voy a lanzar. Hola, soy Claudia. Saludos desde Cuernavaca Modelo. Hola, Claudia. Pero bueno, Juan Carlos desde Naucalpan. Saludos a mi ídolo Luis Álvarez, una leyenda del rock urbano. No estuve en el concierto del Auditorio Nacional. Ahí estuvo. Ahí está. Qué bueno. Carnal, te mando un abrazo y gracias por tu cooperación. Síganos escribiendo, por supuesto, si tienen preguntas y más cosas que quieran comentarle a Luis Álvarez de La Aragán y SIA aquí con nosotros. Porque nosotros tenemos, les invitamos a nuestra siguiente sección que es Cantar CIS 22. Donde tenemos una nota cantada porque ya ves que Elon Musk compró Twitter. Ajá. Y decidió que su gane iba a ser darle su cuenta de regreso a Donald Trump. No me digas. De veras, no entienden que no entienden, pero mejor se los cantamos. Y regresamos con Luis Álvarez en Catar CIS 22. ¡Gracias! 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 Elon compra a Twitter, eso se supo ya y se disparan las descargas de Truth Social y Trump anuncia que a Twitter nunca volverán. Ni aunque Elon Musk le insista que le vuelve su cuenta. ¡Sí! Lo dijo así, que él en Truth se quedará. Elon Musk dijo que ese nombre, Truth Social, no le gusta, que debería ser Trumpet. Tampoco en Facebook, Insta, Snapchat lo encontrarás. Creó su propia red, pues ya no le queda más, más la pregunta. ¡Gracias! 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 22 Justamente hablando, ahorita aquí con Luis Álvarez de Aragán y CIA. Hablábamos de la responsabilidad de decidir quién dice qué en una red social y quién va a tener como hora... Un regulador, ¿no? ¿Qué va a suceder? Fíjate, Angela Merkel, la canciller alemana, antes de dejar el puesto, lo que decía es que tenía que haber una regulación internacional sobre los criterios de, sobre todo, de protección a las minorías y a las mujeres y a los niños en redes sociales. Que son los más débiles. Exacto, están los controles parentales, pero ¿qué tan expuestos están? Como para dejarlo en manos de un megalómano como Elon Musk. Es el señor con más varo del planeta. No me digas tanto. Hasta allá. Tanto dinero. Y entonces usarlo para competir con otro millonario. Había una nota bastante menos amena, porque ahorita ya vamos al absurdo salvaje donde ya nos vamos a poder reír un poquito, porque te he tenido intensiando todo el programa. Alguien decía que esto era así como que se la sacaron a medírsela entre dos millonarios, a ver quién tiene la red social más larga. No me digas. A ver quién la tiene más grande, la red. ¿Y quién fue el más grande de eso? Pues por lo pronto encosto, Elon Musk. Pero no, oye, no, no. Yo no sé, yo no sé. Yo nomás te voy a decir que aquí también tenemos realmente opinión. Regresando al bullying, Fabiola Vazelis nos dice, realmente opino que el bullying desaparecería si en los hogares hubiera amor y empatía. Mucho amor y paciencia si queremos niños sanos y adultos mejores. Demos respeto, paciencia y amor. Por favor, salúdame a Alejandro. Por favor, dile que venga a Chiapas, Tuxtla. Hace 15 años vino y la verdad que tenemos un concierto de él. Hace falta. Saludos y abrazos. ¿Alejandro? Fabiola Vazelis. Ah, digo, que venga Alejandro. Que venga Alejandro. Que vengas tú. No, yo leí mal. Que venga Luis. Que venga el Aragán. Realmente lo que puso aquí es que venga el Aragán. Pensé que me había confundido con Alex Lora, mi compadre. Un saludo. No, por favor. José Manuel Barbosa, saludos queridos maestros. Reciben un fuerte abrazo desde el sureste mexicano. Julier Mart, me encanta verlos con tanta sencillez y siendo tan talentosos. Hombre, muchas gracias. Héctor, les ama. Saludos de Pachuca Hidalgo. Saludos. De verdad lo que no me está dando tiempo. Quiero que entremos al Absurdo Salvaje. Vamos al Absurdo Salvaje. Y recordarles antes del Absurdo Salvaje que tenemos repeticiones. Que quien no nos cachó ahorita en vivo para mandarnos sus comentarios, nos pueden ver por el 22.2 de Televisión Abierta Digital a las 20 horas en Canal 22 por B22.2. Y aquí por el Canal 22 normalito a las 11.30 de la noche el día de hoy porque va variando porque es a finalizar Visión Periférica. Entonces me voy a ver al rato. Al rato te ves. Al rato me veo. Y si no, pues los miércoles a las 7 de la noche ya pueden ver el capítulo completito con todas las partes exclusivas para redes sociales. Porque les recuerdo que tenemos un bloque exclusivo para redes sociales al mero final donde le vamos a sacar todavía más la sopa. Me late. Mientras sea la sopa y no lo del saco ya hace rato que mejor te pusiste el gris en vez del blanco. Exacto. Salud, por eso muestra su saludcita. Ni me digas. No, este, nuestro absurdo salvaje, tenemos el hashtag Gatel, donde tenemos este tweet de Aristegui Noticias, donde él dice, y escríbanos por favor para que nos digan ustedes qué opinan porque hay, también, ya desde aquí, desde el foro hay opiniones encontradas en esta declaración. No vamos a declarar el fin de la obligatoriedad del uso del cubrebocas porque nunca fue obligatorio. ¿Nunca fue obligatorio? Nunca fue obligatorio. Pero sí te ayuda, fíjate que yo desde que uso cubrebocas ya no me he enfermado de gripa. Yo te voy a decir una cosa. Te ayuda. Y sabes que yo he dejado tener el tema de cambios de temperatura. Ya sabes esta cosa que sales del foro o digo si estás por ejemplo maqueteando, ¿no? Una grabación que así va, que si ha hecho uno vapor. Exactamente. Seamos honestos. Y te da el jalón de aire frío pues con el cubrebocas no hay tal. Exacto. Esa protección para lo mismo, ¿no? Sí, me late. Yo creo que está bien que se quede el uso del cubrebocas. Sobre todo. En todo el mundo. En todo el mundo. Porque lo que sí es cierto es que también ya estamos pasando de la fase epidémica a la fase endémica. Donde es un virus con el que vamos a convivir, pues ya, o sea, llegó para quedarse pues. Sí, ya se instaló, ya entró a nuestras venas, se instaló y ya está ahí. Sí, exacto, ¿no? Y entonces, pero aquí lo que nosotros comentábamos como parte del absurdo salvaje, escríbanos por favor a las cajas de comentarios que ya tenemos acá. Es que hubo, o sea, ha habido como varios posicionamientos donde le han preguntado que si sí es útil, que si no es útil. En algunos estados es obligatorio, o sea, en 22 estados sí fue obligatorio, pues fue mandatorio. Y varios estados están levantando ya esa obligatoriedad. Ojo, en los espacios abiertos, en los espacios de transporte público y en los espacios privados. Sí debe de ser ahí, sí, obligatorio. Sí, sí debe de ser obligatorio todavía. Pero bueno, justamente, pues Gatell dice que ya no es obligatorio porque nunca fue obligatorio. Bueno, pues ya no lo usemos. Pues ya no lo usemos. Antes de que pasemos a lo que sigue, Tania Sirena. A ver, no es una corporación nueva, hablando de la Guardia Nacional, Tania Sirena. La Guardia Nacional está hecha de los mismos miembros de la policía, ejército y marina, los mismos que desaparecieron a 43 en el Sinapa y siguen impunes. Es que hay que, el tema, justamente, nos lo escribían hace unos programas, es que hay que auditar a la Guardia Nacional y tendríamos que tener mecanismos para auditar a las autoridades. Claro, claro, una selección, bien, preparación, preparación y respeto a la vida. No impunidad. Efectivamente. ¿No? Oye, tenemos una sección que se llama Jalas o Resbalas. A ver, jala. Está usted dispuesto a mirar. ¿Séreo en dos? Ay, no, no, de verdad. ¿Séreo en dos? No he querido decir ningún albur. Yo que venía a portarme bien. Y nada, y nada. Pueden sacar al hombre del cabaret, pero nunca el cabaret del hombre. Exacto. Menos mal que cuando menos de estas dos me di cuenta. Es muy sencillo. Tenemos preguntas a dos opciones y tú vas escogiendo la que tu instinto te dice que es la buena. Nada más te digo una u otra. Exactamente. Entonces, puedes una. Entonces, regálenme unas cajitas, por favor. A la velocidad del radio ya estamos listos para el Jalas o Resbalas. Ahí estamos. ¿Está usted listo? A ver, venga. ¿Luzbel o Transmetal? Transmetal. ¿Charlie Montana o Lalo Tex el Muñeco? Lalo. ¿Comics o manga? Comics. Netflix o cine presencial. Cine presencial. ¿Leer la mente o ser invisible? Ser invisible. Usted sí sabe. Clave. ¿Quesadilla con queso o sin queso? La quesadilla va con queso, lo original. Gracias. ¿Tocar en el chilango o en provincia? En provincia. Esta es más capciosa. ¿Iron Maiden o Led Zeppelin? Led Zeppelin. Es el mejor. ¿Toque mágico o muñequita sintética? Tengo que decir la mía, muñequita. Eso. ¿Dejar pasar o ver el mundo arder? Dejar pasar. ¡Es un aplauso! Para Luis Álvarez, el Aragán, por favor. El invitado más seren que hemos tenido en este programa, fuera de que me alburió y me empinó dos veces. Pero, ¿quién está contando? ¿Qué le hace una raya más al TIR? Estas al TIR. Ya no pasa nada, ya. Una rayita más, una rayita menos. Y le recop... Yo ya soy una cebra de lo rayado que estoy. ¿Cómo te sentiste aquí con nosotros? Todavía nos falta un cachito. Muy cómodo, muy contento. Me la pasé de agasajo. Bien. Saludar a tu público. Una gran experiencia. Acá todavía Nadia Aguirre. Acá andamos. Muy buen programa como siempre. Sandys JTL. Saludos a mi banda favorita. Son los mejores. Gracias. Brinquense a Facebook Live y YouTube Live de Canal 22 o al TikTok Live de un servidor, Pedro Comini. Ya estuvieron viendo mis redes donde iban a ver el blog exclusivo porque Johan García. Saludos al maestro Luis Álvarez, Pilar del Rock Nacional y lo que pocos saben, pionero del formato acústico, amplio con sus álbumes a capela desde Iztapalapa. Abrazos y que sigan muchos más. Nos vemos el próximo lunes y brinquense en línea. Estamos en el blog exclusivo en redes con el maestrazo, maestrazo maestrísimo, Luis Álvarez de Aragán y compañía. Oye, seguimos teniendo aquí como mensaje. Sigan escribiendo, siguen escribiendo en las cajas de comentarios o por el WhatsApp 5514186000. Si quieren saber algo, pueden preguntar sin bronca. Aquí está Martín Hernández Benítez. Felicidades por el gran invitado. Felicidades y un saludo, excelente programa. Leinao, Luis Álvarez, por ti nunca pasan los años, siempre estás igual. Hay un óleo en la sociedad de tu casa que está envejeciendo por ti como Dorian Gray. Mientras no sea Dorian gay. Exactamente, pues si no, es como el pacto con Satán que tengo yo. Gerardo Salvador Rivera Aguilar, saludos para Catarsis 22 y por supuesto al buen Luis. El Aragán apenas lo vi en Puebla. Sí, el sábado. Néstor López, saludos en el auditorio, fue excelente concierto. Gracias, gracias por haber estado ahí, estuvo de agasajo. No podemos hacer un programa de tendencias en redes sociales, mi estimado Luis, si no tenemos memes, porque sin memes no hay vida. Le avisamos al público susceptible porque la semana pasada se pusieron súper mal de que nuestro invitado ya se rió de un meme, pero estamos en los terrenos de la malvadeza absoluta de las redes sociales, ya lo políticamente correcto. Son malvados. Ya se fue a hacer la meme. Exacto. Entonces, regálenme el primero, por favor, que tenemos. Yo, qué bien que el COVID es historia, al fin podemos hacer vida normal. La tercera guerra mundial, no, mi ciela. Pues no, mi ciela. Sí, no, vamos saliendo de una y ya nos... No, ya, puras sorpresas nos trae la humanidad. Y no de las que quisiéramos. Somos traviesos, no descansamos. Nos gusta la mala vida. Oye, regálenme el que sigue, por favor. Por favor, la gente no autorizó a Elon Musk a usar mis imágenes, bla, 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 bla. Elon Musk dice, yo no quiero esa porquería. Es que supuestamente ya Elon Musk dice que si tú no pones una leyenda al contrario, todo lo que subas tú a tu Twitter es de él. No me digas. Es propiedad ya de él. Ya, propiedad intelectual. Ah, sí, así de por sustanates. Regálenme el que sigue, por favor. Aguacates. Apriétame cuando sea. Sí, no, no, antes, porque los puedes destripar y así, no, no, no. No se hace bien el guacamole. No, exacto. Y queremos el guacamole tiernito, verdecito, con su limoncito y cebollita. Claro, ya se ve, ya me dio hambre. Tantito serranito, por favor. Ándale. ¿No? ¿Sin albur? Yo sería incapaz de decirle que le ponga chile, maestro, a estas alturas del partido. Y después de los dos goles que lleva yo sería incapaz. No me digas. Regálenme otro, por favor. Este, mire, ya no es obligatorio usar el cubrebocas. Y era el que veíamos, ¿no? Bronceado de taxista. Brazo de trailero. Brazo de trailero, pero ahora con cubrebocas. Y este, que literalmente lo tenemos en su honor maestrísimo, cuando a tu huevo le gusta el huevo. Como el pulque cuando lo avientan. Exacto. Se lo sabe usted mejor que yo. Oye, está chido este. Oiga usted, oiga usted, por favor, por favor, por favor, por favor. Oye, tenemos aquí de Camellia Salvaje desde TikTok. Qué gusto volver a ver a Laragán. Gracias. Y tenemos también otro cachito, porque ya hay fila para las fotos con usted nuestro. Aquí, claro, oíame pasando. Sí, no, por favor, ¿no? Tenemos nuestras happy news, oiga, nuestra epifanía, porque luego dicen que las redes sociales solo son para perder el tiempo. Algo hay de eso. Sí. Pero nosotros nos encontramos unas cosas muy chidas. Mira, ve, ya, ya, la primera, tenemos a la primera. Sí. Nosotros vamos a seguir contando mientras aquí la banda del 22 se toma fotos. Ya está adelante porque siempre era la de atrás. Y ahora me pasa hasta la de atrás. No, por favor, ya me dicen. Yo aquí les voy a seguir contando, pues, mientras estamos acá en la foto. Que también, junto con Laragán. Gracias. Es que el maestrazo tiene muchos compromisos. Entonces, por eso no creen que estamos de cínicos. Hay una iniciativa que encontramos que se llama Motivated Mindset, que justamente en, ahora que fue el día, hoy que es el día internacional, en contra del acoso, del bullying, encontramos este video que dice así. Lánzamelo, por favor, desde Camina. Y esto es lo que la gente se veía. No, 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 no. esta iniciativa que tiene 805 mil vistas y más de 30 mil likes, y justamente que son de chavitos apoyando a otros niños a justamente no dejarse agredir. Está bien, está bien, quién más que ellos mismos que se entienden, se comprenden, apoyándose entre ellos mismos a todo dar. Absolutamente, y les queremos recomendar justamente que se suman a las redes de Alumbra, que es una iniciativa de prevención al abuso infantil, regálenme por favor el pantallazo, y tenemos otra, que es el Banco de Tapitas, que a partir de esta iniciativa juntan taparroscas, las catafixian para reciclaje, y de ahí sacan fondos para combatir el cáncer infantil. Llevan 207 niños a los cuales proveen de medicamentos a partir de esta iniciativa del Banco de Tapitas. Bien, bien, muy bien, deberíamos hacerlo todos. Exacto, invítese a colaborar con Banco de Tapitas, maestro. Muchachos, Banco de Tapitas, lo está esperando, por favor, háganlo, hay que reciclarlo, Claro, aparte de que beneficiamos al medio ambiente. Exacto, y era que fue el día de, bueno, ya es el día del niño, de la niña, del niñe, el día de la infancia, para que esté más fácil. Exacto. Que nosotros también retribuyamos a los niños, los niños no nomás están ahí, sobre todo los niños que ya van encerrados. ¿Tú te imaginas que nos hubiera tocado a nosotros de niños pandemia? Qué gacho, bueno, si nos hubiera tocado hubiéramos estado de vagos, porque éramos bien vagos de chavos. Yo también, sí. Sí, sí, sí. No, nada nos detenían, salíamos. Sí, no, 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 yo sí fui de los que anduve así brincándome en las azoteas donde no debía. Sí, ahorita los chavitos lo que tienen es que están muy clavados también en el internet. ¿Cómo te explico? Jonathan Torres pregunta, ¿cuándo regresas a Querétaroque, Luis Aragán? Querétaroque, pronto, pronto estoy por ahí, sigan a nuestra página y ahí les damos información. Julián Mar, ¿cuánto vienes a Aguascalientes? Digo, parece, ya es tu agenda, ¿eh? Aguascachondas. ¡Exacto! Ya te piden que andas por allá. Y nada más para cerrar el día de hoy, por supuesto, tenemos nuestra joya de la madrugada. ¿Qué nos está pasado? Ya sabes que ya te tienes que dormir, ya estás con el celular, ¿no? Y entonces, pues fue el Día Internacional de la Danza el 29 de abril y nos encontramos esta maravilla, ve nomás lo que nos encontramos por ahí, con 15 millones de vistas y 1.8 millones de likes. ¿Cómo está eso? Es bajo el agua. Ah, es bajo el agua, no, no, no la podía... Es bajo el agua y lo que estás viendo es que ella está con los tacones rozando la superficie inferior del agua. Sí, sí, sí. Es como de nado sincronizado, pero con tacones de Lady Gaga. ¡Qué chido, qué chido! Han de haber sido tacones de plomo para que... Y sobre todo que además es un equipo de nadadoras de nado sincronizado que están haciendo estas cosas como con música contemporánea, con un abordaje como circense de la danza acuática, pues para jalar nuevas audiencias también para su deporte. Claro, pues es renovarse o morir. ¿Cómo le está haciendo Aragán para conectar con la nueva banda? Somos un grupo que, por todos los años que llevamos, nos convertimos en un grupo muy familiar. Por ejemplo, ayer yo veía aquí en Yecapixtla que iban niñitos como de dos años, bueno, iba hasta un bebé, pero niñitos chiquillos de dos, tres años cantando las canciones de la Aragán. ¡Guau! ¿Qué quiere decir? Que sus papás les enseñan las rolas, la música. Claro. Y nos metemos hasta el núcleo familiar. Entonces así es como hacemos más adeptos, hacemos más seguidores de la Aragán. Y somos una banda muy familiar. Claro. Que conecta, conecta en el mensaje con el público, conectamos con el sentimiento, el corazón. Yo estuve viendo algunos videos justamente de Auditorio Nacional donde incluso se ven núcleos familiares ya como de tercera generación, efectivamente como los chavitos, sus papás y los papás de los papás. No te quiero quemar, pero yo... ¿Ya eres abuelo? De perros, pero... ¿De cuántos? ¿Cuántos yorkies? No, el mío es un beagle asesino, pero ya tiene su cuenta de Instagram, Bruno. No me digas. Ya es más famoso que yo. ¡Qué chido! No, pero es que yo tengo 52, pues ahí nos vamos. Ahí vamos, ahí vamos. Tengo que firmamos el pacto con Satanás más o menos el mismo año, ¿no? Sí, 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 la verdad. Somos de buena madera. Digamos que sí. Sí, buena madera. Por eso hace rato con lo de Fox toqué madera, mira, ¿viste? Sí, y sonó. Y sonó. Sonó. Yo por eso hago aplausos en lengua de señas mexicanas para no tronarme el mico, nomás tronar la madera. Perfecto. No. Pero entonces eso, conectar, ¿sientes que las letras de las primeras rolas de Aragán siguen conectando también con la nueva audiencia? Sí, pasaron la prueba de los 30 años. Cuando una rola te la cantan después de 32 años, quiere decir que tiene algo. Es correcto. Que tiene algo que impactó en su momento. Claro. Y que sigue siendo actual. Claro. Una rola como Él no lo mató sigue impactando porque sigue sucediendo hoy en día. Sucede aquí en México, sucede en París, en Argentina, en Nueva York, donde quiera. Claro. Bueno, la brutalidad policíaca fue justamente lo que estuvo en el centro de todo el movimiento Black Lives Matter en Estados Unidos. Son temas muy actuales. Lamentablemente. Y de hecho, justamente tu canción, Él no lo mató, decidimos comentarla aquí contigo porque la gente cuando vio que venías al programa y que teníamos el tuit aquí en la encuesta de Canal 22, justamente la gente nos dijo que nos hable de la rola y que platicaras de qué fue. ¿Cuál fue el caso que te motivó a escribirla? Es una historia de la vida real. Yo lo único que hice fue escribir los hechos que pasaron y empezarlos a cantar. Por eso es una canción medio descuadrada porque hago de pronto tiempos irregulares. Me paso de un tono a otro rápidamente. Traté de acomodar la música en base a la letra. Claro. Que lo único que hace es platicar. Es una historia de la vida real de un muchacho, un amigo mío, que tenía 17 años, que le sucedió realmente. Una noche estábamos ahí en la casa, estaba con nosotros, cenamos, se fue al otro día, fue un sábado. El muchacho trabajaba, no tenía por qué meterse al atraco, pero por seguir la onda de la banda y identificarse con la banda y ser parte del grupo, se aventó el tiro de atracar. Entonces el policía pues le dio, le dio el balazo, le dio un certero balazo de 22, le cayó por aquí. Nada más tenía un hoyito, recuerdo que vi su cadáver y tenía un hoyito. El muchacho era trabajador, no tenía por qué haber andado ahí. Fue un error, un estúpido error, como dice la canción. Como dice la canción. Y que finalmente regresamos a lo mismo, a cómo incide, o sea, estas ganas de pertenecer tienen que ver con este sistema violento que hablamos. O sea, cuando hablamos de un sistema violento no solo hablamos de la institución, sino hablamos también de los grupos sociales. Y qué mejor que tener tu voz y tener tu presencia aquí en Canal 22. Gracias. Totalmente en directo. Gracias. Pues para hablar en primera persona de estas experiencias, queremos agradecerle a nuestra audiencia que ha estado aquí con nosotros en este capítulo, en este penúltimo capítulo de la cuarta temporada de Canal 22, con este invitadaso de lujo, Luis Álvarez, el Aragán. ¡Un aplauso por favor! Gracias. ¡Qué gusto saludarlos! Algures, paciencia y choro. ¿Qué más puede usted pedir en un solo programa nuestro? No, pues nada, estamos completos. ¿No? Ahí está, ahí está. Y ahí siguen corriendo y le recordamos que nos vemos el próximo lunes en el capítulo de final de temporada donde nos acompañará el maestrazo Sergio Arau. Sergio Arau, mi compadre y amigo, mi carnal, va a estar por acá. Va a ser un cierre con broche de oro. Exacto. Y bueno, yo lo voy a estar viendo. El rock de la banda y del barrio cierra Catarsis 22. Presente. ¡Nos vemos el próximo lunes!